Vamos a hacer esta cumbia que usted ha bailado muchas veces, pero ahora la hacemos en una versión corregida y aumentada. Mira como empieza, como la brisa del mar. O como si estuviéramos allá, en Teques, mira, la playita rica. Y ahora la canción dice... Mira como empieza bonito. Corregida y aumentada. Yo quiero bailar contigo. Palma la cara, el cañas, el marcial, el grillo, trailero de corazón, 100% disco móvil, Fania. Para el maya y el gordo. Y si estás en la sintonía de la gozadera. Mira como inicia. Usted la conoce. Para César Narciso. Ven, ven, yo quiero bailar contigo. Allí en la Unión Americana. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacerte feliz. Y ahora. Ven, ven, yo quiero bailar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacerte feliz. Inicia. Somos Canela. El Perú. Ese Carlitos. Ándale. Darlo Palmargaro. La banda de Amistad Compadres. El Guax. El Monche Lomar. Pichoco Siempre América. Y ante Goyo da la banda. Amistad Compadres. El Perú. Y ahora. Mira que bonito inicia. Mira que bonito inicia. Irme con el Esmael. Toda la perra vida. En mi silencio. América. Venía cantando alegre coros también. ¿Cómo dicen? Yo estaba triste. Y suspiraba. El Alfred. Y toda la banda termiteña. Fuera. Y yo gritaba. Ya llegó la gozadera. Pues tú no estabas. ¿Cómo dicen? Quiero que me comprenda. Yo les decía. A mis hermanos. Les preguntaba. Betito y Karen. Charles Torres. Michelle. Y dice. Temblante. El Balín. El Negro. Contín es el Oso. Complácenos con la de. Amor insaciable. Para los flojos. Con hora buena. Con procesador. Quiero bailar con. Me ha dejado el Yello. Y la banda temadora. Y yo contento. Júntele pa'l Yello Fest. La, 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 la gozadera. El pequeño y que Artadeo. Se llama. Ven. Yo quiero bailar. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero. Como dijo el staff. La fuerza latina. Yo quiero hacerte venir. Ven. Ándale, Corsa. Yo quiero. Y la señorita Rose. Yo quiero. Yo quiero vivir contigo. Alejandro de la Cruz. Hacerte feliz. Y el tío Miguel. Ven, ven. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacerte feliz. Y ahora. Ven, ven. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacerte feliz. Bailar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacerte feliz. Yo quiero hacerte feliz. Ampolla. Y la ampollita mix. Se llama. Yo quiero bailar contigo. Corregida. Aumentada. Ahora. Sabor. Ven, ven. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacerte feliz. El ingeniero Piedritas. Ven, ven. Yo quiero bailar contigo. Yo quiero vivir contigo. El Beto que quiero hacer. El Piedritas 2. Estoy feliz hasta el amanecer. Sí o no. Que no, no, no. No, no, no. A que no, no, no. Te digo. A que no me dejas. Tú sabes. Dale rico con la banda de canteras. A que no, no, no. Te juro que no. A que no, no, no. Te lo aseguro. A que no me dejas. A que no me dejas. José Antonio. Te la comiste. Ja, 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 ja. La gozadera. La gozadera. Lo quiero con procesador. Sentimiento salsero. Ahijado del esmal. Ahijado de la conca. El Quien. Salserito. El Quien. Big Six. Para Quique. Para Quique Rose, Dujo, Alan, la familia Ríos Díaz. Ahijado de la conca. Basta.